En los videojuegos se hace como de ¡pum! Contra ahí, ¿sabes? Pero si quieres ver, tú déjamelo a mí, ¿verdad? ¿Cómo hace eso? Yo tengo un video, un video mío de Ferled acaba así, con el trope protegado ¡Pum! Ahí tienes a esto Acercas a mi casa Acercas a mi casa Acercas a mi casa Acerca